La super mezcla con DJ Lady Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembo Sol Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Pero dice tora este llanto por nada Ahora soy una chica mala You gotta go off It's me and Karol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they letting the max off DJ Nate D Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de Wemos hoy Será porque con otra está Figiendo que otra se puede dar What you gonna do? Si en la relación ya le tengo No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Mi amor te la buscateo Mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu huevito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba, ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Está mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan por si ya Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no sea un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a autobol por torpe Te quedó grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Y pa' parquearme Y pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llamo No me llames No me llames que mi número cambié Se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea Apagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quita un ánimo al rastre Quiero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estaba tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta botes de lunar De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Que me prueba Vuelvete Que yo te digo hasta cuando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuando Hasta cuando, cuando Tranquila, no me mide el tiempo Perrea y gozate lo que tienes talento Si tú fuera una mentira contigo yo miento Y si fuera cristiana yo viviera en el templo Como hace Así como hace Vengo a robarte todas las bases Nena Así como suena Me gusta reina como Selena Ahora fíjate báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto Tú eres un encanto El pantalocito bajo la cintura levanto Ahora fíjate báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto Tú eres un encanto Dominique Calle pa' tu a mi Es la de la encanto Santo, sálvame Que tú me tienes perreando En prueba, vuélvete Que yo te digo hasta cuando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuando Puedo ser bendición Puedo ser maldición Todo depende de cómo me trates El infierno reside en mis labios Dime si quieres probar Si con fuego tú quieres jugar Pues yo te puedo enseñar Amala yo 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 Escucha muñeco Todos mis movimientos te tienen desinquieto Seducirte no es un reto No, 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 no Y no es secreto El que no sea que esté sola la quieto Y ya que tú andas de coqueto Tráeme algo de tomar Que mi paladar está seco Nadie me controla Sé que en mi país cuando me hicieron botaron la bola Peligrosa como pistola Soltera pero nunca sola Pa' mala yo Pa' mala yo Pa' mala yo Pa' mala yo Tra 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 Nalga pa' aquí Nalga pa' allá Tra 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 Desorden Desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten R, R, O, supremo Nivel de tu culo, extremo Money, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice presente Si es par de peluques de frente Reunión de culo, lo que da cálculo Detrás de estas nalgas, todos estos papi chulos De botellas traje un container Ya están aquí para todas mis partners Harry vestido oliendo a designer Mis piernas brillando como mi Black Diner DJ Nandy Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tantos detalles Pero mis nenas saben la hora, el lugar no me falle Y, no andamos buscando un sugar daddy Si estamos piloteando un bugatti Y cada vez que yo llego al party Tú sabes, lo muevo to the left Lo muevo to the right No me gusta tu taste Pa' que no hagas mis eyes ¿Dónde están las nenas? ¿Te quieres ateo, 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 ateo? Y aunque hagamos sin nada Quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Cosas de familia no las tienes que escuchar Lo capo con lo capo y yo soy la mamá Lo secreto es solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la mortal Hay niveles para todo en esta vía Nos jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo no no haría Ni un amigo nuevo no no haría Ni un amigo nuevo no no haría Chica Chica Ni un amigo nuevo no no haría Chica 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 Y un amigo nuevo en una ría Y un amigo nuevo en una ría Y un amigo nuevo en una ría Él está fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Mueve lo que aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta y te pone happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta y te pone happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Aquí yo te me muevo La cintura baila chachacha montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Puedes a diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapatos Luis Butín Cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que el lobo tenía Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo Ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto Y no pude visitar Dejar de mirarlo Y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese veneno de mar Cuando me fui Él me mandó a vuelta Y yo no pude, no Decirle que no Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío 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 Ay, Dios mío, ay, Dios mío ¿Qué pasó? DJ Nelly Ay, qué rico ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro pulito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro pulito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó Ahora soy yo la de la puerta, tu tía la anda suelta Ahora hay revueltas solteras pero hay uno de respuestas Dicen que hablar claro nada cuesta Pero gátate todo lo del banco y de la renta Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro pulito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro pulito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa' Se trajo, se me sube, se me vio todo Mamá, no, esto trago hasta el fondo Se trajo, se me sube, se me vio todo Hoy te quiero perrear y contigo sudar Hoy te quiero perrear y contigo sudar Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y qué queda entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y qué queda entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos En Miami en una moto Se trajo, se me sube, se me vio todo Hoy te quiero perrear y contigo sudar Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el fero y te pego de la tierra Hágame el amor, no la quiero Hoy te lo adicto, me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Se trajo, se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y qué queda entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y qué queda entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero Y no me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Tengo dos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo día uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú como ni lo funo Estamos listas pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que aprendan Real chica se quede en lo falso En la puerta Esta noche pa' zafarnos Bien perra Esta noche métele DJ porfa súbele Toda está mirándote Bebé tú estás muy bella Desácate La noche es de ella paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una no, no te espera Todo se cura cuando perrea Dale está bajo bebé sin cana Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Tengo dos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo día uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú como ni lo funo Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Y encima de mí, y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico Todo lo que tú me dices Y si me pasa es que ya me nunca dice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero el final nadero nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dejando y dándole sin parar Encima de mí Y encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dejando y dándole sin parar Encima de ti Encima de mí Así como suena Suena y suena Pum, 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 pum Pum, pum, pum Suena y suena Suena y suena Suena y suena Suena y suena This is the remix Dices Que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensa Si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mami, tú dan ganas de comer Porque tú sí que no sabes hacer Moviendo tu cuerpo como es Dame esa boquita pa' morder Ya te tengo arrecha y yo como una flecha Siempre que te toco te prende como una mecha Yo no sé por qué tú tienes la mejor cosecha Baby, dime cuándo solamente por la fecha Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, tú escoges lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la puerta No es tu cumpleaños, pero eso no importa Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, tú escoges lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la puerta No es tu cumpleaños, pero, pero, pero Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Me dice la reina del robo por metir tú de hielo Algunas quieren ser yo, pero no les dejo para que mentir si no, no Tú te quedaste solo Y ahora tengo a llevar bien y a Niki detrás Y yo les digo Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eras mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico Y te aprieto la mano Bebé, ya son como las cuatro y pico Pero paz, eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Y me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Recuerda en Miami Me tiene jodida en Miami Shorty Y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Recuerda en Miami Me tiene jodida en la gente Shorty Y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va Contra corriente Y tú Dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquín de pecho está partiendo el cora Siento un vacío Viento muy frío Soy dinero de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Recuerda en Miami Me tiene jodida en la gente Shorty Y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Recuerda en Miami Me tiene jodida en la gente Shorty Y no puedo dejarte This is the women Baby No sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira cómo me pone Ya no siguen dando elementos Tendemos toda la noche pa' que me enseñes Del sente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente ¿Cómo te digo? Yo quiero que no quiero que no quiero que no quiero Yo no quiero hablar siempre Que soy contigo Tengo que opposir mejor Star Chica, déjalo así Quiero quedarme aquí Páigate, déjame a mí Páigate, déjame a mí Te gusto, yo lo sé, pero no le quieres decirle Si te debes y me hablas caro, yo me pongo pa' ti Hay palabras que no me has dicho Pero tus ojos lo dicen todito Que no pasa nada, es un delito A ti nunca te dejo un brito Porque contigo quiero todo o nada Y que conmigo saquelo de mala Hay palabras que no me has dicho Pero tus ojos lo dicen todito Porque contigo quiero todo o nada Yo quiero el canto completo, no mitis Nadie le llega a tus códigos, Illuminati Tú te pusiste herándote como Kylie Por eso es que hasta hay que meterte a dos manos como una Ducati Mete un pie del bote y te va a tirar con todo Cuando vienes a saludarme Pero es que a veces no digas que no Porque te muerde los labios al mirarme Y tú me dices y nos elevamos Te llevo al cielo y luego bajamos Como en el infierno nos quemamos Sabes que rompemos y nos juntamos Y tú me dices y nos elevamos Te llevo al cielo y luego bajamos Como en el infierno nos quemamos Sabes que rompemos y nos juntamos Porque contigo quiero todo o nada Y que conmigo saquelo de mala Hay palabras que no me has dicho Pero tus ojos lo dicen todito Porque contigo quiero todo o nada Colgando del cuello los juguetes Del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Flores y billetes Estamos worldwide a machete Si, si Y mira bandan si con nosotros te entrometes No quieres que lo apretes Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tal número 7 Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí que me pongan los grilletes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Pongan los billetes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Yo no entiendo Eso que por la calle a mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte Dime cómo así pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese Pagándote con interés Queriendo que solo me bese Solo me bese, solo me bese Yo te pegué como un abrojo Con tu aladito de mi latido Y ahora ese maldito y lo rojo Solamente conecta contigo Mi debilidad Solo si ya gritaba, baby, yo masta Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento DJ Nighty ¿Para qué negarlo? ¿Por qué no confesarlo? Tú me amas a mí Y yo te amo a ti No sé cómo superarte Dime cómo así pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese Pagándote con interés Queriendo que solo me bese Solo me bese Baby, yo no quítame, no me hable de dolor Aunque tú me mires, yo me siento mejor Cuando yo te tire, tú vas a estar para mí Eso no quiere decir que yo voy a estar para ti Tú sabías, solo fue ese día Aquí ninguno se dijo lo que quería Lo peor de todo es que yo no mentía No pude esconder lo que yo sentía No sabes de ti lo que pido No te hagas Tú sabes cómo soy Y por dónde voy Te ganas de verte conmigo No te hagas Tú sabes lo que doy No digas no, ey Tocas saben lo que mereces No se tiene lo mismo dos veces Ando sabiendo que Si me voy no me verás volver Y ahora estamos en el team Vete que le dije Ya no pienso en lo que estoy Haciéndote bien Si le metes mal Tú sabes cómo es Pero baby, estoy aquí Estoy haciéndolo Estoy haciéndolo A las horas pasando Puedo esperar Pa' verte una vez más Mátame por un rato Mundo de tu mamá Yo ya no puedo esperar No me llamo y solo quiero janguear Y ahora no siento tanto Pero quiero cambiar Me gustaría tenerte Frecuente Pero ahora el amor No pasa por mi mente Tú sabes de ti lo que pido No te hagas Tú sabes cómo soy Y por dónde voy Es ganas de verte conmigo No te hagas Tú sabes lo que doy No digas no Por pa' miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche Ya soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita De estar conmigo Aunque cuando hay gente Me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos Papi, na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos Papi, na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche Yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo Aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche Yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos Amigos La super mezcla Con DJ Neidy DJ Neidy On another level Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah Me dice lo siento Pero lo siento No va a cambiar como yo me siento No, no son cuentos No me lo invento Yo fui fiel soldado 300 No quiero palabras Porque la palabra se la lleva el viento Yeah Fueron muchos intentos Quizás no fue nuestro momento Yeah Me dejaste el corazón Sin cargar cero por ciento Ahora ando como yo Un cero sentimiento A veces pienso A veces pienso que te molesta verme contenta Yeah A veces pienso que no te deseo el mal Pero si es por mí Cuando eches gasolina Prende un gare Ojalá que tenga un kilo encima Y un guardia te pare No te deseo el mal Yeah No te deseo el mal Pero espero que caiga en regla Nadando en el medio del mar Yeah Pero si es por mí Cuando eches gasolina Prende un gare Ojalá que tenga un culo encima Y no se te pare No te deseo el mal Ey No te deseo el mal Pero espero que te enamores Y también te la quiten a Inmar Normal A mí no me venga a llamar ¿Quién? Te dijo que te iba a buscar Yo Porque ten un pendejo Y yo sé que nunca va a cambiar Papi ya me da igual Espero que te quede sin gasolina De camino a tu boda Cara no sea mala Que se joda Que venga la policía Que encuentre en cocaína Con baking soda Pal de seta Muña verde como Yoda Crack marihuana Con cueda una pistola 512 Pal de pelgo pal y rola Mentira Pero espero que te vayan De un avión Por no tener mascarilla Ey Y que el próximo vuelo Vaya lleno No queden sillas Uh Cuánto daría Por verte así aborrecidas Que te comas algo Y te de dolor de barriga Ey Y cuando vayas para el baño No tengas papel Que tengas que usar Las medias panties y brasier Irreal el mal No te quisiera desear Pero espero que salgas positiva En la molecular En la molecular Que cruel Pero mas cruel fuiste tu Desde que yo vi que tu No tenias corazón Yo me puse pique tu Millonario en youtube Me mando para el carajo Le dije mejor ve tu Yeah Pero si es por mi Y cuando eches gasolina Prende un gare Ojalá que tenga un culo encima Y no se te pare No te deseo del mal Ey No te deseo del mal Pero espero que caigan regranadando En el medio del mal Me dice lo siento Pero lo siento No va a cambiar como yo me siento No, no son cuentos No me lo invento Yo fui fiel soldado 300 Me dejaste el cora Sin carga 0% Yeah Yeah La super mezcla Con DJ NAD 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 NAD